¿Qué es la electricidad? Lo contrario al temor de estar allí podría aumentar y las cosas no me podrían salir tan bien como lo esperaba. Al llegar al lugar dos médicos forenses me recibieron indicándome el daño que había en este lugar. De inmediato empecé mi trabajo pero yo no podía evitar ver todos esos cadáveres que lucían de diferentes maneras debido a las formas de muerte o a los procesos que les estaban dando. El lugar era realmente terrorífico y el miedo no dejaba de cobijarme. Yo quise terminar pronto mi trabajo pero el daño era en verdad muy grande. Caía la noche y en el lugar todo se tornaba muy intranquilo. Los médicos ya parecían estar acostumbrados pero igual temían por la oscuridad del lugar. Quise dejar el trabajo para el día siguiente pero un fuerte aguacero nos atrapó en el lugar y era casi imposible salir de allí. Mientras que había seguido trabajando mientras los médicos hablaban y se contaban historias sobre las personas que recibían el daño. La luz de una vieja de la medido ha terminado el trabajo, el lugar quedó iluminado de nuevo y la escena de terror era visible una vez más. La borde no era un lugar para trabajar tranquilo, en el sitio se sentían cosas extrañas y movimientos que no eran normales. Los médicos aseguran que en el lugar hay muchos fantasmas, aunque yo no logré ver nada, puede asegurar que sus historias son ciertas. Basta con solo pisar el lugar para sentir más de cerca la muerte y el miedo a ella misma.